Yo con Sniper no juego, ojo, eh Si juego con Sniper, juego con Glass Te lo digo ya Venga, vamos con Glass Hay que matar más con Glass Yo con Glass ya voy entrenado, le hice vídeo y todo En el todo por equipos Voy con el tema estudiado Vale, hemos dicho a Glass, ¿verdad? 100% 100% Manteco 100% Manteco ¿Vas a meterle la mira o va a ser en plan...? Eh, tú has dicho que con Glass, amigo Esto... A ver, ¿qué quieres jugar? ¿Con mira o sin mira? Venga, venga, va, la Llorona quiere... Vale, venga, vale No, yo pregunto, mira Ari, el Ari es aquí el rico Mira, el único argentino, toma, vea Vale, luego diga, no, es que aquí está muy caro Pues toma, tiene una lista Es que... Yo en el Instruction te lo he comprado, venga, toma por culo Toma, nada Nada, qué feo, tío Hace la del epistimismo Joder Venga, va Venga, metemos esto, tío No te metí, yo te podría haber venido a tomar, ¿eh? Pues sí, tío Tiene que venir aquí en medio, ¿o qué? ¡Primero! ¡Apa, me cago la rata del mundo! ¡Oh, Pablo, no ha matado a nadie, ahorita fue que feo! Oh, puta, cuando me maté a los dos, tío Es que el que habla, tío Concha, esto es que es justo Concha, eso es... ¡Ojo! ¡Y me lo quita, bro! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace ese abuelo de 95 años? Esto me gusta el que has tenido que ir a metida, tú ¡Pero, bro! No mato a nadie, con qué grasa ahora ¡Oh, double kill! ¡Triple kill! ¡Eh, me la quita, hija puta! ¡Ari, la razón no va más a ir arriba! ¡Ah, puto pusi de mierda, asqueroso! ¡Mira cómo se sube para arriba el puto pusi! ¡Tío, de verdad! ¡Ah, puto pesado, tío! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Eran dos, eh! ¡Ahí, a vos pulvo, cajarro! ¡Oh, ari, le pasa nada, eh! ¡Ah, amigo, le he rey todo! ¡Ah, le he rey todo! ¡Ah, amigo, lo callo! ¡Pablo, yo me diga a ver si te mato con ahí! ¡Hola! ¡Pablo, detrás, detrás! ¡Es verdad! ¡No, bro! ¡Tío, de verdad! Este personaje es una mierda, tío, te lo juro, eh! Sí, pasa la hora de apuntar dos, sí, sí, sí. ¡Ah, bech! ¡No lloremos! ¡Eh, le vamos a ganar a nadie! ¡Ari, va, tío! ¿Nos sirve a millón o qué? ¡Tío, de verdad! ¡Tío, el otro día con class 17 pepos, tío! ¡Ahora no llego ni a las 5 kills, tío! Bueno, Pablo, es que todo el día los novatos tienen suerte. Sí, no. Sí, tío. ¡Vale, mata con la piba, lo siento! ¡Ha sido puro acto de reflejo, bro! ¡Ha sido puro acto de reflejo, bro! No, 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 a este reflejo no. A ese le quitamos una. ¡Uh, Pablo se los lleva a 4 kills, que feo, tío! Venga, 5, va. ¡Uh, uh! ¡Qué buena salvada, pobre, tengocio! ¡Qué oro, de verdad, de verdad! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad! ¡Guau! Gente, habéis traído paraguas, porque los lloros son cojonudos, eh! ¡Uh, qué pena! Me sigue angulando el tío. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pablo, va cogiendo ventaja! No, a mí me tiene que conectar uno. Recuerda eso. Simplemente llevamos empate. ¡Oh, le he pegado! ¡Le he pegado, tío! ¿Me ha dado ayuda? Sí, creo que sí. ¡No! A esa bomba le he pegado, tú. ¡Eh, mira! ¿Para qué te pista? ¡Uy, qué fuerte! Mira que grande, tú. Se han puesto también los grilos de Glass. ¿Y esta paliza? ¿Vamos pegando, Pablo? Madre mía, tú. ¡Ya busca! ¡Qué pena, tío! ¡Me estás cago en el puto banco de ladrillo! ¿Quién pone en Brasil un banco de ladrillo? ¡Qué sentido, coño! Y coge, sí. Pásalo cuando puedas. ¡No, bro! De verdad. ¿Por qué apuntas como una abuela y... ¡Dios! ¡Qué pena, tú! Es que hago un uso pretenso, ¿eh? ¡Eh, eh! Pablo ha cogido ventaja, tú. No veas, tú. Y me la quita, bro. Es que... Me la quito la rata de Matías, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Manteco! ¡Manteco! Bro, bro, pero esto que es. ¿La partida fue un glazo o qué, tío? Sí, sí, es verdad. Ah, en el nuestro sí. Hay una asa ahí un poco salvaje. ¡Cójonos! ¡Falta un minuto! ¡Oh, qué rata! Se cojo, hijo. Eres una rata de campo. ¿Tú te crees? Mira este tío. Uno en la esquina, tú. ¡Pero, brother! ¡Lión, de verdad! ¡Tío! ¡Joder, macho! ¡Suerte de pringado, bro! Esa es rata. ¡Uh, qué pena! ¿Cómo vamos? ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Dame tiempo, dame tiempo! ¡Vamos! Bueno, Ari, coño. ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Vaya paliza, clas, eh! ¡Bro! ¡Pero el Ari, ¿qué es Jesucristo? ¿Qué, bro? Sí, Jesucristo. ¡Tío! ¡Es que qué mala suerte tengo, bro! ¡No veo a nadie, no veo a nadie, no! ¡Venga, llorando, tío! ¡Llorando nada más, bro! ¡Hasta con Glam, tío! ¡Hasta con Glam, bro! ¡Dame la ambulancia! ¡Nada, no veo a nadie, tío! ¡Nada, eh! ¡Éramos para ahí! ¡Es que va a ganar, eh, bro! ¡Es que... ¿Cómo? ¡Nada, tío! ¡Ah, vale, ese sí, yo! ¡Grande! ¡Eh! ¡Oh, verá! ¡Qué grande! ¡Tamos de proctría! ¡No pasa nada, eh, palete! ¡Ari, no preocuparse, vale! Escúchame, juega otra, pero ahora con la voz ESG ¿Y con cuál? Con la voz ESG, 12 De Vigil y Docaevil, la semiautomática La escopeta ¡Ah, la voz! Sí La voz sí ¡Venga, va! Una sí, la voz ESG, coño ¡Ay, what the fuck! La voz ESG, es verdad, cara La voz ESG, hermano, soy español ¿Qué pasa? ¿Tú cómo la pronuncias? ¿Tú qué eres? ¿Inglés de... Yo qué sé? ¿De Badajoz? No, porque soy español le digo voz De toda la vida Ah, la voz, la voz La voz, ¿no? Claro, como le decís vosotros, el arma, gente, la voz, ¿no? La voz, para decir... No tiene problema Ay, Dios mío, tío Vamos a jugar una con la voz ESG La voz ESG, gente Se me va súper mal, quiero decir Es el arma que peor se me da dentro del juego, de verdad ¡A tu rol! Arranca, ¿sabes? Oh, arrancó, arrancó Nada, arrancó, pues toma No me acordaba del recoil que tenía esta, tío Sí, claro Buah, pero con la mirada esto Tío, ¿te podés creer que me doy la vuelta y me sale, tío? Chau, chau, chau No, va, va, para que vuelva No, encima la tiro más Nah, hay que ser ratón, ratón Hay que ser ratón ¿Vale, cómo vamos? Es que hay que ser chinvergüenza, hijo de la grandísima Qué chinvergüenza, ¿verdad? Es un chinvergüenza No tiene ningún tipo de sentido el timing, bro Qué menudo chinvergüenza O sea, me le han subido el daño a esto Es cosa mía, bro Toma, voltareta ¿El daño? No lo sé, ¿por qué? ¿Me matas el daño? Sí, me maté un tiro, literal Sí, no, la verdad es que A que los del otro equipo también se han puesto Uy, qué buena Ay, no me dejes escribir, le voy a decir Nice shot, entra en ese Eso es bueno, amigo Sí, pero eso no vale El pavo de primera se metía con la Lendía a tope, ¿sabes? Pero, mola Eh, unos caledas Le he pegado Le he pegado, pero no me ha dado la bala Es que de verdad Es que de verdad Ay Ay La, bro, la, bro La, 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 la Bro, bro Esto he perdido tiempo, chao Bomba Madre mía No hay algo que Como que te mellen con eso, tío Qué susto me ha dado, Gabi Gabi, eh Gabi Nooo No, qué pena, tío Qué pena De hecho, no hay nada más satisfacer Que mirar a alguien Con la pos Él tiene una puta metraladora Sí Ahora me mata Me mata de dos tiros Esto ahora, tío Qué susto me ha dado Ah, bueno, vale Que estaba aquí el tío Madre mía, parecito ¿Cómo he comido esa, eh? Sí, no, no La verdad es que he comido plomo Tío, te podés creer Tomás por saco, coño No me lo voy a creer Ese tío escondió en la maceta A lo mejor eso es una planta, tío No, la verdad es que Pinta de mierda de nabo tiene La verdad A ver, es bastante Está bien Está bien Pero te lo digo Es un poco desesperante Nada que falle una bala Es en plan Al suelo Tío, de verdad De verdad Jesucristo Haz que no me salga Por la espalda Voy, Pablo Toma, la cola También tiene una cosa Que estés ahí campeando En la misma escalera Durante un rato Ya tienes que ser Una puta rata conzañosa Yo sé, la verdad que No me jodería En vez de estar todo el rato Moviéndote tal y cual Nada, una rata ahí conzañosa Tío, de verdad Si le llega el cuchillo Parkour Uy, míralo Me espera la rata conzañosa, tío Ese, ese Bueno, el champudo no era No sé cuál era Ah, el tazasiño era Míralo, que hijo de puta Ese es un hijo de perra Me espera el respawn, ¿sabes? Pero No es mejor que esta, ¿verdad? Tomamos Toma, zambomba Tío, de verdad Pablo, ahí me ha Coño, en serio Eres Uff ¿Cabierás uno? Zambomba Que será que la carada Eh, para que muertes Cuidado Nari Te he quedado, tío Queda un minuto Eh, un minuto y fuera, ¿eh? Un minuto y fuera Ahí va, saco Pobalín Je, boy Qué hijo de la grandísima, tío Suertudo Toma, tata Vamos, vamos Que no hay tiempo Que perder Vamos Vamos 30 segundos Y fuera Bravo Bravo No, que rata Eres una rata No me saca la secundaria, perro Es una rata No ¿Qué haces ahí? Sinvergüenza Eh, 47 Falta un 3, vamos Sinvergüenza Sinvergüenza Falta en 10 segundos Tío, de verdad Tío, de verdad Juego de mierda, tío Yeah, baby 12-12, bro Y encima queda empate, tío Empate, tío Empate Sinvergüenza A ver Empate en Kills Te han matado más veces Has hecho una ayuda más que yo ¿Cómo se contabiliza eso? Venga ¿Qué le queda por encima mío? ¿Qué le queda por encima mío? No, está bien A ver Es que le queda por encima mío Por el hecho de que tiene más puntos Sin más Ay, Dios mío